Espero vientos propicios para poner proa oriente y en la espuma de los tiempos padre desconocido acumularemos materia una y otra vez tal vez en otro aleatorio momento volveremos a circunstanciar en el vientre de otra mujer de pronto yo seré su padre de pronto sólo sombras al otro lado del espejo y es como una frustración porque cuando tú tienes un padre con esa como tan grandote como tan importante como tan rico como tan inalcanzable tuvo a ti te pone como a ser actos como de proeza como como para esperar una palmadita en la espalda yo yo casi que diría que casi que todos los retos que me puse en la vida pues fue como buscando esa aprobación y aquí estoy aquí estoy en busca de justicia y de verdad